Egunon, buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos a estas segundas jornadas de coeducación. Gracias por estar aquí esta mañana. Un gusto volver a encontrarnos de manera presencial, mirarnos, compartir el espacio y sentirnos compañeras, compañeros de camino. Iniciamos un evento especial, ¿verdad? Hace tiempo que no nos juntamos tanta gente, al menos convocados por Alboan, así que gracias por atender a la invitación. Y pues muy contentas de estar aquí, un año especial. En el caso de Alboan, pues estamos celebrando los 25 años, así que un evento que también se enmarca en el conjunto de la celebración y del agradecimiento que tenemos por estos 25 años de trabajo. Pues de sus inicios Alboan ha venido trabajando de la mano de muchos educadores, educadoras, centros educativos, de los cuales hoy están aquí, para avanzar hacia una educación transformadora. Una educación que posibilite y favorezca que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar plenamente y en libertad todas las dimensiones de su persona. Y donde valores como la igualdad, la equidad, la cooperación, la diversidad o el cuidado, adquieran una dimensión central. Una educación que permita desarrollar ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la transformación personal y social que necesita nuestro mundo global. Como ONG de cooperación al desarrollo de cooperación internacional, hemos intentado durante todos estos años, de manera permanente, ser puentes, conectar experiencias de distintos contextos, experiencias que en su propio territorio, en su país, están atendiendo a los mismos desafíos globales, que son tan importantes como el de la educación transformadora. Por ello, estas jornadas tienen como objetivo crear un espacio de reflexión compartida sobre los desafíos y avances de una educación en igualdad e inclusión. Queremos poner en diálogo miradas, saberes y aprendizajes, tanto de nuestro entorno más cercano como de otras realidades. En este caso, con nuestras invitadas de Latinoamérica, del Movimiento Educación Popular Fe y Alegría, a quienes agradecemos enormemente que estén aquí. Estas jornadas se suman, como decía, un conjunto de acciones formativas, propuestas y acciones concretas que Alguan viene desarrollando en la promoción de una escuela coeducadora. Son ya varios años haciendo este esfuerzo y hemos sido apoyadas por muchas instituciones y generado muchas alianzas con personas, organizaciones y centros educativos en los últimos años. Así que, para iniciar el trabajo de estos dos días, tenemos la suerte de contar con personas representantes de las instituciones aliadas de Albuan, que apoyan e impulsan estos procesos educativos. Sin más preámbulo, presento a las personas que esta mañana nos acompañan para hacer la inauguración oficial de estas jornadas. Agradecemos mucho a don José Mari Guiber, rector de la Universidad de Deusto, que nos acoge estos dos días aquí. A Lásne Caminha, responsable de la Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación. A la diputada Teresa La Espada, diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación de Vizcaya. Y está también Martín Eriberri, director general de Albuan. Así que, bueno, pues vamos a escuchar sus palabras y agradecer muchísimo que estén aquí. Adelante, José Mari. Y gracias, Maritere, por la presentación. Y albuan, con su directora al Frente, Martín Eriberri, que promueve estas jornadas de coeducación. Y la diputación, el departamento que preside Teresa La Espada, que se responsabiliza en el área de cooperación, de igualdad y bastantes temas con los que tenemos la suerte de poder compartir muchos proyectos e ideales. y la Agenda Vasca de Cooperación, a la ASNE. Bienvenidas, bienvenidos a todos. En especial, que nos queden de la Federación de Fe y Alegría, que también aportaréis la experiencia de estos años. Partimos de las cuestiones relacionadas con las orientaciones sexuales y las identidades de género. Llevan a desigualdades, inequidades, no inclusión, discriminaciones. Y que la escuela es un ámbito clave para luchar contra estos problemas. Y tienes experiencia en albuan, el trabajo por la educación. Y estudiar estructuras dinámicas, procesos, interacciones. Es una labor que ayuda a hacer diagnósticos y, posteriormente, planes de acción. Por aquí van vuestras planes concretos. En este contexto, solamente señalar que también en Deusto se han dado paso en esta línea para mostrar que compartimos objetivos, comento dos o tres cosas. Se ha dictado una guía para la introducción de la perspectiva de género en docencia e investigación, con más de 20 docentes, mujeres y hombres. Hay acciones que se han realizado con la participación de alumnado, encuentro con el coro, el grupo de teatro, el grupo de debate, para sensibilizar en redes sociales, una wiki que dada para incorporar perfiles de mujeres en Wikipedia, en euskera, o la organización de una mesa redonda para debatir sobre el techo de cristal, también en euskera. También se ha realizado trabajo para conocer los protocolos de acoso vigentes en la universidad, cursos de formación, folletos. De esto se ha sumado el Pacto por la Igualdad que promueve Macunde, de la mano de Naciones Unidas, para comemorar el aniversario de la Conferencia de Beijing del 95. Y ahora hay muchas personas debatiendo sobre lo que se supuso esa declaración y los retos pendientes que tenemos, los compromisos para asumir esa igualdad entre hombres y mujeres. Y también de esto ayudar a un proyecto europeo con universidades europeas, algo parecido a lo que señaláis aquí. Mi objetivo es el diseño, implementación y evaluación de seis planes de igualdad en seis instituciones europeas, una y una universidad. Y eso nos ha llevado a hacer un diagnóstico muy exhaustivo y un ambicioso plan de igualdad. Bien, todo esto, señora, para destacar que compartimos bastantes los objetivos de estas jornadas de acoso de educación. Vuestros planes son muy ambiciosos, igual más que los de Deusto. Según he podido leer, seguro que de esto podemos aprender de algunos de los objetivos, pero como digo, hay algunos mayor alcance que los nuestros. Así que gracias por organizar estas jornadas. Espero que sean un acierto en la transformación social que buscamos y donde, como sabéis bien, en la escuela tiene mucho que decir y que hacer. Así que es que es cari casco. Gracias, Josemari. Gracias, Josemari. Y, como decía, si desde la agencia es un placer poder estar aquí inaugurando estas jornadas, a título personal lo es más como antigua estudiante de Deusto, que reconozco que he tenido un poco de dificultad en encontrar el auditorio. Pero, bueno, siempre es un placer volver a casa, ¿no?, como se dice. Bueno, sí que nos gustaría destacar dos elementos, dos características que compartimos con la organización de estas jornadas. Y que son, sobre todo, el trabajo de la pluralidad de agentes y la incorporación de la perspectiva del sur en los procesos coeducativos. Por un lado, la pluralidad de agentes creemos que posibilita un mayor alcance de las propuestas, en cuanto que promueve que diferentes instituciones, diferentes realidades, trabajen de forma coherente y coordinada para alcanzar un objetivo común. Esta filosofía la compartimos también dentro del Gobierno vasco. Y algunos de los ejemplos pudieran ser programas que hemos puesto en marcha, como el programa NAICO de Macunde, el segundo plan de coeducación del Departamento de Educación, o algunas de las iniciativas que impulsamos dentro de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Entre otras, las Jornadas de Estrategias Positivas de Desarrollo que organizamos con el Ayuntamiento de Bilbao, las Exiqueta Topaquetac que organizamos junto con el Departamento de Educación y que la primera en concreto estuvo centrada en la temática de la coeducación, el hecho de que tengamos una línea permanente de financiación de cambios organizacionales para procesos de equidad de género y también, por ejemplo, por dar algunas pinceladas, la reserva que tenemos en la convocatoria principal de ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo, una reserva de 20% de los fondos que vayan destinados a procesos de empoderamiento de mujeres. En cuanto a la segunda característica que comentaba de la importancia de los colectivos del sur en los procesos coeducativos, nos parecía importante destacar su inestimable aporte en temas como la centralidad del trabajo comunitario desde una perspectiva artística y cultural, la reflexión sobre la construcción de identidades plurales o la necesidad de incorporar una mirada decolonial. Y estas creemos que son reflexiones que vienen enriqueciendo desde hace tiempo la trayectoria de trabajo que el sector tiene, tenéis en esta temática tan importante y tan necesaria para deconstruir estereotipos y prejuicios y así transformar las miradas colectivas que tanto impacto pueden tener en las historias de vida personales. Sentzu horretan, etorkizunari begira, gaur egungo erronken aurrean lan egiten jarraitzeko y arduan aldea huek duten garantzia azpimaratu nahi konuke. Erronken artean, enzuzende esan dene bezala, mutiko eta gizonekin lan egiten jarraitzeko a genero eta sexu anistasuna den begira da hori barneratzeko beharra eta baita aldaketak neurtzeko eta haren berri emoteko erronka, besteak beste. Bueno, pues esperando que estas dos jornadas de reflexión conjunta, de intercambios, pues permitan dar como un impulso mayor a aquellas entidades, personas que estéis haciendo este trabajo tan importante de la coeducación. Por mi parte, agradecer de nuevo la invitación y animaos a seguir haciendo este trabajo tan bonito que estáis llevando adelante. Es que ricasco. Gracias, Alasne. Adelante, diputada, por favor. Y es que rosti hoy, rector, rector Jana, director de Albuan, y directores que me acompañan de la agencia. La verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotas y vosotros. Tengo la voz un poco cogida, pero no es COVID porque me hice la prueba de antígenos. Esto es un catarrazo, que es que también sigue existiendo catarro. O sea, quiero decir que los virus siguen circulando por ahí y sigue habiendo catarro. Nada más que eso. Gracias por estar aquí con vosotas y con vosotas por invitarme y por acompañaros en este ratito. No voy a hablar de coeducación, aunque me encanta, porque tenemos a dos grandes eminencias, a Marina y a Amparo, a las que admiro profundísimamente, con las que he compartido muchos ratos y que les tengo en gran estima. Desde luego tienen un lujazo de planta en vara hoy a la mañana y me parece que van a disfrutarlo. Estoy segura que les conocen ustedes también, pero las van a disfrutar. Son auténticas eminencias en ello. Así que yo de coeducación no voy a hablar, aunque me encantaría quedarme también a escucharles, pero la agenda de los políticos y políticas es espantosa y en noviembre más espantosa que nunca, porque con esto, además del COVID, hemos estado muy cerraditos. Ahora está todo abierto y no hago más que inaugurar cosas, clausurar cosas y cualquier día igual meto la pata y hablo donde no debo de otra cosa. Pero bueno, esto es lo que me pasa a mí en este momento y a veces os veré seguramente después que estarán grabadas en algún sitio y os podré disfrutar igual a las de la noche o así, que es cuando yo hago esas cosas. Pero me encantaría acompañaros. Pero sí quiero hablar un poco de cooperación y al menos hacer alguna reflexión, porque es un lujazo tener a centros educativos delante conmigo para poder hablar un poco de educación y de cooperación. ¿Y por qué me quiero centrar en cooperación? Pues porque sí creo en una educación para la transformación social, porque creo en una educación donde lo global y lo local seamos capaces de visibilizarlos y unirnos. Porque creo que lo que hagamos aquí tiene efecto y debiera tener efecto inmediato en los países del sur. Porque creo que cuanto más enseñamos a nuestras niñas y a nuestros niños también en coeducación, pero muchas otras cosas, cuantos más les enseñamos en equidad, tienen que aprender a poner la mirada que no solamente desde nuestro micromundo tienen que compartir, sino que a muchos kilómetros de distancia hay realidades muy distintas. Y en la medida en que seáis capaces de ser ese vector transmisor donde expliquemos cuál es la realidad y qué es lo que pasa al otro lado de algunas fronteras imaginarias que nos ponemos, fronteras que hacen mucho daño, pues si quizás la realidad... Empecemos a crear esas conciencias activas. A mí me preocupa mucho que hablemos de conciencias activas a los chicos y chicas, pero si la conciencia activa simplemente sea las redes sociales. Las redes sociales no bastan. Y que digan que son muy solidarios y que dan muchos clics a algunas páginas no bastan. Como vosotros sabéis, tenemos que hacer conciencias realmente activas. Tampoco basta con hacer movilizaciones aquí, sino generar futuros cooperantes y personas que sean capaces de empezar a trabajar de manera coaligada con los países del sur. No para los países del sur, sino de manera coaligada. Porque se aprende muchísimo también de los países del sur. A veces, una de las preguntas que están encima de la mesa con la pandemia tenía que ver por qué en algunos lugares los contagios han sido menores o las cifras han sido menores. Hay dos teorías. Una que es que se ha contabilizado menos y otra que es que están acostumbrados a vivir con pandemias. Luego, por tanto, que lo que han hecho ha sido protegerse de manera muy eficaz para evitar, porque en cuanto las autoridades sanitarias han dado algunas pautas, ellos sabían que en ellos les iba la vida. Y han aplicado inmediatamente esas pautas de protección. Y nosotros hemos estado aquí haciendo alguna otra cosita distinta. Luego, por tanto, también podemos aprender de eso. También podemos aprender de ellos gran parte de algunos conocimientos que nosotros hemos ido perdiendo por el camino. Y yo creo que esa mirada que desde los centros educativos tenemos que dar creo que es imprescindible. Porque si no empezamos a pensarles que vivimos en un mundo global donde lo estamos viendo en este momento en las fronteras de Polonia, pero lo podemos vivir en las fronteras sur de España o lo vemos en Canarias o lo vemos en Ceuta. Las fronteras son absolutamente líquidas y las realidades sociales son absolutamente permeables. Como no empecemos a explicarles a los chicos y chicas que tienen que convivir con la diversidad y que esa diversidad es plural y es rica. Nos vamos a equivocar todo el tiempo. Porque la sociedad, además de que sabéis muy bien vosotros, mucho mejor que yo, que la humanidad ha emigrado y ha emigrado siempre. Además de eso, que es que además en este momento es mucho más real porque venimos o vamos desde kilómetros de distancia. Y que a veces también hay que explicarles que cuanto mejor vivimos nosotros, peor viven otros. Porque a veces hemos montado el desarrollo, nuestro desarrollo, sobre el desarrollo de ellos. Luego a veces bajar también nuestro nivel de desarrollo significa dejar crecer que otros se desarrollen. Y eso no es fácil. Yo sé que es fácil decirlo, yo sé que es muy difícil hacerlo. Y cuando está uno gobernando, lo que quiere es que su entidad local crezca, que es lo que nos pasa a todos. Yo quiero que crezca, pero cuando pongo la mirada hacia el sur, digo no puedo crecer si no crecen los demás. Y eso es un poco lo que quería transmitir. Es la necesidad que desde los centros educativos seáis capaces de visibilizar, de explicar, de movilizar, de hacer entender que de verdad que nos necesitamos unos a otros, que también les vamos a necesitar, que les estamos necesitando y que necesitamos que vayamos de manera pareja en el desarrollo. Fijaos, la semana pasada me tocó presentar los presupuestos en Diputación Foral de Vizcaya. Yo pensé que la noticia de la prensa al día siguiente iba a ser que hemos pegado un incremento más que notable al dinero destinado en cooperación, como bien sabéis. Hemos pegado un incremento más que notable. Por contaros un secretillo, cuando hacemos ya la previsión de presupuestos, los directores suelen hacer la carta a los Reyes Magos y dicen cuánto van a destinar a cada una de las partidas. Mi director de cooperación, que está ahí sentado, hizo una carta a los Reyes Magos muy amplia y de pronto mi sorpresa fue que el Departamento de Hacienda, el diputado de Hacienda, se la admitió. Y yo, por supuesto, no dije en absoluto que no, dije venga, adelante, para arriba. Lo cual, en realidad, fue el director de cooperación el que metió un gran empuje al presupuesto. Nadie se hizo eco del enorme salto presupuestario que hemos dado en cooperación. Ni un solo medio de comunicación. A nadie le interesó. Claro, cuando se les preguntamos a los ciudadanos si la cooperación les parece importante, todos dicen que muchísimo, que hay que cooperar, que hay que hacer. En la encuesta rellena, perfecta. Pero la realidad es que piensan que nos tenemos que encargar los gobiernos. Y no es una tarea de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso es lo que quiero. Les ruego que movilicen, porque cooperación podemos hacerla todos y todas. Y esa es una de las grandes estrategias que queremos poner en funcionamiento en lo que me queda de legislatura. Y es involucrar a muchos más agentes en que la cooperación es de todas y de todos. Porque si pensamos que la cooperación solamente puede recaer en las administraciones públicas, les garantizo que el siguiente envite económico que tengamos es la partida que primero se recorta. Porque es la partida que menos importa al recortar. Luego, hagamos que la cooperación recaiga sobre todas y todos los ciudadanos. Que todo el mundo colabore y todo el mundo coopere. Y entienda que parte de sí mismo tiene que dejarlo o sí misma para colaborar en cooperación. Ese era un poco el mensaje que quería transmitirles. Que abramos la mirada que tenéis en vuestras manos la posibilidad de transmitir que ese mundo más justo está ahí. Y que desde luego mi experiencia que estuve hace cuatro años en Senegal hay un proyecto muy pequeñito que se lleva a chicos y chicas de un centro escolar de bachiller se los lleva a hacer cooperación a Senegal y esos chicos y esas chicas transforman su vida. Miráis que gusti hoy. Muchas gracias diputada. Gracias por estar aquí. Y la última palabra de este ratito. Bueno, pues solo por cerrar esta mesa agradecer muchísimo a la Universidad de Deusto con la que tenemos tantas alianzas tan interesantes en tantos campos de la cooperación al desarrollo de la ciudadanía global de todo el tema del desarrollo económico alternativo y especialmente también en este ámbito de la educación para la igualdad y de la coeducación y tanto a la agencia la enquidecha como a la diputación pues porque también son aliados y han sido aliadas durante estos 25 años celebramos este año los 25 años de Albuán durante estos años pues habéis sido aliadas en nuestros sueños en nuestras propuestas y también nos habéis sido acompañando en el crecimiento en profundidad de nuestra misión en la eficacia en saber poner la lupa y especialmente en este tema de la justicia de género que nos ha ayudado tanto a acercarnos al objetivo de un mundo más justo que no solo es posible sino que sobre todo es necesario agradecer también a las compañeras de Fe y Alegría que habéis viajado hasta aquí que os hemos recibido con un día muy bilbaíno pero con el corazón caliente también agradecer a todos vosotros y vosotras comunidades educativas iracásles estudiantes de Deusto porque creemos en Albuán que estas jornadas nos van a servir para fortalecer la alianza cariñosa que tenemos juntas desde hace tanto tiempo en el compromiso de la coeducación de la educación para la igualdad empezaremos enseguida con esta primera actividad realidad de la coeducación hoy con Marina Subirat y terminaremos mañana por la tarde con otra actividad que evoca todo lo que queremos hacer estos dos días sueños para el futuro desde las buenas prácticas y con una perspectiva global con Melán y con Alicia Larcón pues deseo que estas jornadas nos sirvan para seguir cocreando seguir soñando seguir contrastando propuestas y especialmente que nos sirvan a las compañeras de Albuán pues para poder después mejorar nuestro nuestro enfoque para poder con humildad seguir avanzando en todos estos programas y que podamos en un tiempo poder volver a convocaros poder volver a convocarnos poder volver a encontrarnos y haber recorrido un camino significativo en esta vida nueva que queremos de justicia y especialmente de igualdad y especialmente de igualdad de género que queremos construir a millas que el torche agaticto paqueta onetara et allá el carrequin así cogará gracias martín pues no me resta más que desearnos que sean dos días muy fructíferos pues como ya han adelantado tendremos mesas de reflexión de debate unas ponentes extraordinarias entre hoy y mañana empezaremos con bueno pues con abordar desafíos verdad debates más conceptuales pero también la revisión de la práctica y unos talleres que seguramente serán muy interesantes porque ahí compartiremos qué está pasando verdad nuestras aulas qué desafíos tenemos qué experiencias estamos generando cuánto estamos innovando y cómo vamos conectando estas realidades para que esta transformación local global sea posible así que muchísimas gracias a todo mundo gracias por estar aquí espero que disfrutemos que aprendamos mucho y sobre todo que estos sueños se vayan poco a poco haciendo realidad verdad porque creemos que este mundo es transformable y poco a poco lo vamos constatando así que buenas jornadas y agradezco nuevamente que estén aquí muchas gracias a las tres personas que nos han acompañado Martín y ahora pues le cedo la palabra a mi compañera María Lezán que bueno pues ella como todo el equipo de educación verdad de Albuano ha trabajado muchísimo por estas jornadas pero María va a ser nuestra acompañante estos dos días María nos va a ir guiando poco a poco en este camino que tenemos entre hoy y mañana así que ella será nuestra guía verdad y nos va a ir dando las indicaciones e instrucciones durante estos días de jornada muchísimas gracias y que disfrutemos todo gracias ¡Gracias! Muchas gracias por participar, por sumaros a estas segundas jornadas de coeducación de Albuán. Bienvenidas y bienvenidas. Como compartía Maritere, estaré en estos dos días acompañándoos para ir dando paso, ir uniendo unos espacios con otros y también aprovecharemos para daros algunas pistas y algunas indicaciones y hacer todo más sencillo y más acompañado. Comenzamos comentando que tenéis en el programa, os hemos puesto el canal de Telegram, porque si estáis en Telegram tenemos un canal que es Jornadas Esquidecha y ahí podéis sumaros para ir siguiendo las indicaciones. Nos vamos a mover un poco, por las mañanas estaremos aquí, por las tardes nos iremos a otro edificio. Bueno, pues nos puede ayudar un poco a agilizar también esos movimientos. El canal también nos ayudará a daros algunas otras indicaciones que os podamos compartir por ahí. Y además va a ser útil también porque desde ahí utilizaremos la herramienta de Menti, os pasaremos el enlace menti.com, porque con ella vamos a poder lanzar las preguntas para los espacios de debate, de coloquio y de compartir. Por temas también COVID, pues es una manera de agilizar, de no compartir, de que cada una pueda mandar preguntas para los espacios de diálogo que tendremos después de cada ponencia. Os digo ya, aunque luego lo compartamos, os digo es menti.com la herramienta y os pasaremos un código que es el 772-183-89, luego os lo pasamos también, tranquilidad. Y desde ahí podéis luego ir sumando las preguntas para que en los momentos de diálogo podamos compartir y estar en ese aprendizaje. Y nada más, estaremos eso. Ahora vamos a dar paso ya al espacio con Marina Subirats. Marina ya nos la han ido nombrando en esta primera toma de contacto, inauguración. Es una de nuestras grandes de la coeducación, grandes mujeres. Estamos muy agradecidas de poder contar con ella en estas jornadas. Ella es socióloga, ha trabajado fundamentalmente en temas de educación y coeducación, ¿verdad? Y actualmente es catedrática y merita de sociología en la UAP. Y también ha estado compartiendo estos cargos políticos en diferentes espacios, ¿no? Y ya sabe, como directora del Instituto de la Mujer en el Ministerio de Asuntos Sociales o concejala de Educación en el Ayuntamiento de Barcelona. Podemos, o bueno, a mí personalmente de todas sus publicaciones, ¿no? Destaco Balones Fuera, en la que además estaban las dos compañeras, ¿no? Y que es una de las que nos ha ido ayudando a crecer en coeducación, algunas de las que estamos aquí. Y también Coeducación apuesta por la libertad. Y ahora su último libro es Educar en las mujeres, la construcción de la mirada coeducativa. También ha recibido diversos premios, ¿no? Como el Creo de San Jordi, otorgado por la Generalitat de Cataluña, o el de Sociología, otorgado por el Institut de Estudios Catalans. Y sin más, le voy a dar la palabra a Marina, que nos ayude, ¿no? En estas jornadas de educar o coeducar, desde esos, ¿no? Poniendo los cinco sentidos y construir desde ahí. Le doy la palabra a Marina para que nos ayude a mirar la realidad de la coeducación hoy. Disfrutemos con ella. Gracias. Ahora, muy buenos días a todas y a todos. Me vais a permitir que me quite esto porque me entenderéis mejor. Porque a veces, con las mascarillas, pues cuesta más entender lo que vamos hablando. Bueno, en primer lugar, pues quiero dar las gracias a Boán por hablar de coeducación. No solo por invitarme, que también, pero desde luego por hablar de coeducación. En este momento, por muchas razones, creemos que la coeducación puede ser una forma de transformación de la cultura y de la sociedad que permita abordar desde otros puntos de vista muchos de los problemas que tenemos en el mundo y que sabemos y que vamos cada día dándonos cuenta de la gravedad, de la enorme gravedad que tienen. Entonces, hablar de coeducación, por lo tanto, es una cuestión de igualdad, de igualdad entre hombres y mujeres, pero también en gran parte de abrir otras maneras de mirar el mundo y de mirar la sociedad y de mirar el futuro. De modo que, bueno, pues nosotras, tanto Amparo como yo, hace años que nos dedicamos a ello y consideramos que el que vaya avanzando en la sociedad y en las escuelas y en los centros educativos, la conciencia coeducativa y la forma de actuar, pues es una gran ventaja. Bien, yo quería hablaros, digamos, yo os hablaré más de los aspectos generales, luego Amparo más de cómo trabajar en los centros. Aspectos generales. Miran, en primer lugar, el proceso hacia la igualdad y, por lo tanto, el desarrollo de la coeducación exige que en cada lugar en el que estamos, en el que vamos a trabajar, hagamos un cierto diagnóstico de cuál es la situación. Porque, evidentemente, son transformaciones que no se hacen de un día para otro completas, sino que tienen un proceso y, por lo tanto, tenemos que empezar por algo y luego se va desarrollando y cuando vamos avanzando vamos descubriendo nuevos horizontes y vamos utilizando nuevas ideas. Esto no quiere decir que esto sea un proceso rígido, una metodología rígida, pero sí, digamos, que os quiero hablar un poco de cómo se produce este proceso para que podamos hacer un cierto diagnóstico cuando estamos en un lugar y vamos a empezar el trabajo. La primera cosa es que niños y niñas estén escolarizados. Cuando estamos en un ámbito, el que sea del mundo, bueno, los niños y niñas están escolarizados, están escolarizados por igual, es decir, el mismo porcentaje de niñas que de niños van a las escuelas, tienen forma de acceder a la educación. Esta es la primera cuestión a plantearse. Esta cuestión, claro, me diréis, bueno, en España esto ya lo tenemos asegurado. En gran parte es verdad, pero no totalmente. Es decir, cuando lo miramos más en detalle, por ejemplo, yo fui, como se ha dicho, concejala de educación en Barcelona durante siete años. Entonces, me recorrí prácticamente todas las escuelas de Barcelona. ¿Y qué encontré? Pues que en determinados barrios, me decían las maestras, aquí las niñas gitanas, a partir de los 11, los 12 años, cuando ya tienen el cambio hormonal, desaparecen. Y lo mismo, niñas que proceden de familias, por ejemplo, del Magreb o de otras zonas musulmanas, en las cuales la preservación de la feminidad y de la virginidad son algo muy potente. Y, por lo tanto, cuando la niña ya ha tenido la menstruación y podría ser madre, inmediatamente se la recluye en casa. De modo que incluso en nuestro país hay que poner atención en que todas las niñas y todos los niños vayan a la escuela. No solo que vayan a la escuela, sino cuando ya van a la escuela primaria, que es el primer nivel, ver si tienen acceso a la escuela secundaria, a todo lo que es, por lo menos, la escuela obligatoria. Y cuando ya alcanzamos el 100%, o casi, porque el 100% casi nunca lo alcanzamos, pero el 100% en la escuela obligatoria, que puedan acceder también a los estudios superiores, a los estudios profesionales superiores. Sabemos que ahí no va el 100%, no es obligación y no va el 100%, pero esto está muy vinculado al origen social, a los recursos familiares. Por lo tanto, sabemos que no es una selección que se haga en función de la inteligencia, o de las capacidades, o de las vocaciones, sino que en gran parte está todavía hoy determinada por la capacidad familiar, tanto cultural como económica, de impulsar a las hijas y los hijos hacia la universidad. De modo que hay que ver hasta qué punto existen las opciones para que las niñas vayan también a la universidad, en el caso de que tengan aptitudes y ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque en aquellas zonas del mundo en las cuales las niñas son todavía consideradas como seres inferiores dedicadas al hogar, pues evidentemente los niveles de escolarización son muy inferiores, no solo en la primaria, sino incluso también en la universidad, evidentemente. No es general. Hoy en el mundo occidental, por llamarlo de alguna manera, vemos que más bien es lo contrario. Es decir, y en España es un caso, desde los años 80 tenemos más mujeres que hombres en las facultades universitarias, en los estudios universitarios. Pero en cambio, pues en otros muchos países todavía no es así. Este es como el primer nivel. Si vemos que esto no está cumplido, pues hay que empezar por aquí. No vayamos a cosas más sofisticadas cuando resulta que tenemos una cantidad de niñas que ni siquiera acceden a los estudios primarios. Cuando ya tenemos una cierta capacidad de ver que sí que la mayoría de niñas y niños van a la escuela, acceden por lo menos a la primaria. ¿Cuál es el segundo paso? La escuela mixta. La escuela tiene que ser una escuela en que haya niños y niñas. Y os voy a explicar por qué. Porque aquí ha habido una larga tradición, y me sigue, que dice que no. Que podría ser, incluso dentro del feminismo ha habido tendencias a decir que la escuela segregada puede ser mejor para las niñas. Y se han dado algunos estudios en los cuales escuelas solo de niñas tienen un alto nivel de notas, de rendimiento escolar. Por lo tanto, parecería que el tener a las niñas separadas, pues es algo positivo. Mirad, generalmente, cuando se hacen estos estudios, se toman escuelas de muy alto nivel cultural y social. Es decir, escuelas en las que la procedencia del alumnado es de clase alta o media alta, de familias muy cultas y con medios extraordinarios. Entonces, estas escuelas están muy bien dotadas. Es decir, ya las alumnas suelen ser alumnas, digamos, con un bagaje cultural alto. Pero es que además las escuelas tienen unas dotaciones excelentes en cuanto a profesorado, en cuanto a ratios, en cuanto a todo. Entonces, claro, ahí consiguen, estas chicas consiguen unos niveles más altos que la media de notas. Ahora, si accediéramos a que hubiera escuelas separadas, segregadas por sexo, en toda la sociedad y concretamente en la escuela pública, nos encontraríamos en muy poco tiempo con que las escuelas de niñas son las escuelas peor dotadas, que tienen un currículum mucho más flojo y que las niñas van perdiendo el acceso a la enseñanza media y a la enseñanza universitaria. Hasta el año 1975 aproximadamente, en que la escuela en España era segregada por sexos, la ley del 70, que fue la ley general de educación, permitió el que hubiera la escuela mixta. Y en los 70 se fue transformando, de modo que las escuelas que eran solo de niños o de niñas, pues se fueron juntando y abriendo a todo lo alumnado. Entonces, esto hizo que ya a final de los 70 el número de mujeres, de chicas, que iban al bachillerato fuera superior al de chicos. Y a finales de los 80 el número de estudiantes universitarias superior al de los estudiantes masculinos. Por lo tanto, la escuela mixta fue el gran impulso. Mientras hubo escuela separada, pues bueno, tenemos que las niñas, pues había mucho de labores. Labores y rezos fue el gran programa en el siglo XIX para las escuelas de niñas. Y si alguna quisiera aprender a leer, pero no era una obligación. Bueno, en el XX ya no, pero de todos modos en el siglo XX todavía el nivel de las españolas, el nivel educativo era bajísimo. Y hasta que no llegamos a este tiempo no se da el salto. Por lo tanto, la escuela mixta, que es ir a los mismos centros y tener los mismos programas, los mismos currícula, es lo que ha permitido el gran empuje y el gran avance educativo de las mujeres españolas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y allí donde encontréis escuelas segregadas, no. La primera cosa es tener la coeducación, es poner en las mismas escuelas, en los mismos centros y con el mismo currículum. Bien, esto en España está bastante avanzado. Sabéis que la escuela pública es escuela mixta y la gran mayoría de las escuelas concertadas también. Quedan escuelas segregadas todavía, que generalmente pertenecen a estos niveles que os digo, que son a las que acude un alumnado de alto nivel cultural y económico. Entonces, bueno, pues esto, digamos, es posible dentro de nuestras leyes y, por lo tanto, se mantiene. Pero que sepáis que muchas veces se da como ejemplo de una buena práctica generalizar, cuando en realidad, digamos, la variable que aquí está actuando no es porque sean segregadas por sexo. Es porque son segregadas por clase social. Se explica por sexo, porque no es fácil, pero en realidad, generalmente, lo que está ocurriendo es que son segregadas por clase social y de ahí su mayor nivel. Bien, vayamos ahora a lo que sería ya, digamos, teniendo presente que, incluso en nuestra situación actual en España, hay que tener el ojo puesto en lo que os he dicho anteriormente, es decir, hay que vigilar que todas las niñas hasta los 16 años, por lo menos, estén escolarizadas. También las niñas que vienen de la inmigración, también las niñas gitanas, también, por ejemplo, hay una franja de población que es la de transeúntes, que son un grupo de personas que no viven en un sitio fijo, sino que van vendiendo de un lado a otro, etcétera. Y ahí este es un grupo que hay que vigilar especialmente. Estos son los municipios los que tienen, los ayuntamientos los que tienen la obligación de vigilarlo. Pero, digamos, que a veces es desde el centro donde se puede detectar. ¿Por qué? Porque venían unos niños o unas niñas y de pronto desaparecieron. Bueno, ¿dónde están? Están en otra escuela, de acuerdo, pero a lo mejor es que no están en ninguna escuela. Entonces, quiere decir que estos niños y estas niñas les estamos quitando la oportunidad de después desarrollarse plenamente en la sociedad. Van a ocupar siempre unos espacios marginales, probablemente, porque no tendrán la información mínima que tienen que tener. Bien, si vamos ahora a cuáles son los objetivos en situaciones como la nuestra en España, en la que ya tenemos una escuela mixta generalizada y tenemos un porcentaje altísimo de niñas escolarizadas, incluso escolarizadas en la educación secundaria y en la superior. ¿En qué consiste entonces la coeducación? Entonces, mirad, a medida que las mujeres vamos entrando en el mundo público, durante muchos años estuvimos excluidas. Ya no os lo cuento porque ya lo sabemos, bueno, el franquismo, etc. Pero cuando vamos entrando en el mundo público, y ahora cada vez más estamos en el mundo público, asumiendo responsabilidades, nos damos cuenta de que las instituciones públicas, públicas o privadas, pero digamos que pertenecen al mundo de lo público, no del espacio familiar propio, han sido concebidas y realizadas por los hombres. Esto significa que las han hecho de acuerdo con sus necesidades, con sus puntos de vista, con sus deseos, con sus aportaciones culturales de todo tipo. Pero no están previstas para las mujeres, es decir, las mujeres no estaban, o si estaban, estaban marginalmente. Incluso cuando se llega a la escuela mixta en los años 70, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el currículum masculino se también ofrece a las niñas, pero no se construye un currículum que venga de las aportaciones de lo que se enseñaba en las escuelas de niñas y en los de niños, ¿entendéis? ¿Qué es lo que se universaliza? Lo masculino. Pero lo masculino es parte de la sociedad, es solo una parcela determinada, falta la otra parcela, porque las mujeres no solo estamos, sino que hemos contribuido con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestra vida, pues a mantener la vida en el planeta y a mejorarla y a ensancharla y a enriquecerla, de modo que tendríamos que estar. Entonces, ahí nos damos cuenta, de pronto, de que la escuela mixta, porque muchas veces, bueno, la escuela mixta, pues ya está, ya hay igualdad. Si van a la misma escuela, pues ya está. Bueno, entonces es cuando empezamos a preguntarnos, en los años 80, las mujeres que entonces, pues, estábamos estudiando estas cuestiones, a preguntarnos la escuela mixta y si hay igualitaria, pregunta, y empezamos a hacer investigaciones. Y nos demos cuenta que no. ¿Por qué? Porque como todas las instituciones públicas son androcéntricas, es decir, han puesto en el centro a los hombres, no por nada, sino porque eran los que estaban, los que decidían, los que pensaban, los que mandaban, los que… Y por lo tanto, la presencia de mujeres, bueno, si acaso era algo, vale, que vengan también, pero digamos que no modificaba el modelo como tal, ¿entendéis? Esto, cuando empezamos a verlo en concreto, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Bueno, los libros de texto. Ah, pues en los libros de texto prácticamente no se nombra a las mujeres y cuando se las nombra, se las nombra en posiciones tradicionales. Por ejemplo, pues los primeros análisis que hubo sobre libros de texto, me acuerdo uno que se hizo en el año 87, en 1987, o sea, hace ya un montón de años, ¿no? Efectivamente, pues no había mujeres, poquísimas. Yo recuerdo haber hecho también, dirigido una investigación sobre esto y se hizo, como no se puede analizar todos los libros de texto, pues se hace generalmente al azar, se eligen unas lecciones de todos los libros de texto que en ese momento se utilizan en España en un determinado curso y en una determinada asignatura. Y nos salió el descubrimiento de la colonización de América. Y entonces estuvimos mirando que decía, había 16 libros diferentes que eran sobre esta materia. de los libros que eran de texto en aquel momento. Bueno, pues en algunos de estos libros no había una sola referencia a una sola mujer ni a la existencia de mujeres, cero. O sea, los hombres llegaron a América y se encontraron que no había mujeres, o por lo menos ni se dieron cuenta que las había, porque no quedó escrito en ninguna parte. ¿Dónde había más mujeres? Pues en alguno de los libros donde aparecía Isabel la Católica, que fue la que impulsó y tal, y la Malinche, que la mexicana sabrá muy bien quién es, la Malinche, que fue, digamos, la traidora. Todavía el malinchismo en México es el sinónimo de la traición, porque colaboró con Hernán Cortés, etcétera, para toda la conquista. Bueno, es decir, la reina porque era la impulsora y luego la traidora, porque siempre cuando aparecen mujeres, cuidado, que muchas veces aparecen como las malas, las malas de la historia o de la película. Bueno, pues este era lo máximo. Al cabo de unos años lo volvimos a mirar e incluso estas habían desaparecido, porque la tendencia de la historia a hablar más de las sociedades y menos de los reyes, pues había hecho que Isabel la Católica ya al rincón. Pero es que tampoco se hablaba de que había mujeres en los pueblos indígenas, tampoco. O sea, si alguien que hubiera venido de Marte o se hubiera puesto a estudiar como que había en América, pues se hubiera dado cuenta que solo hombres, ¿verdad? Bueno, fijaos lo que esto representa. Esto representa que las niñas no tienen ningún ejemplo de mujeres que hayan hecho algo importante, que hayan hecho algo trascendente. O sea, ¿qué es lo que han oído? Las mujeres son mamás y las mujeres son esposas y cocinan y lavan y cuidan. Y eso es todo, cuando no es verdad, evidentemente. Simplemente, en lo que hemos dicho tantas veces, los hombres han escrito en mármol, las mujeres es como si escribieramos en la arena y la primera ola borra nuestro recuerdo, nuestros escritos, nuestra memoria. Ahora estamos recuperando memoria de mujeres. Pero bueno, fijaos la importancia que esto tiene como ejemplo para las niñas y para los niños, porque los niños encuentran referentes en los héroes, en los inventores, en los descubridores, en los guerreros, en los artistas, en los reyes. Son modelos de vida posible para los niños que han existido en la historia, pero de las niñas no, estuvieron en la cocina todo el rato. Bueno, pues como esto, nos fuimos dando cuenta de muchas otras cosas. Nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, de que maestros y maestras hablan más a los niños que a las niñas. Ponen mayor atención en lo que dicen los niños que en lo que dicen las niñas. Esto lo contabilizamos, está en un libro que quizá alguna conocéis, que se llama Rosa y Azul, que es un libro que tiene ya casi 40 años, y que habría que repetir exactamente la misma investigación para ver si esto ha cambiado o ha empeorado o ha mejorado, porque no lo sabemos, y puede que siga igual. Nadie tiene la culpa, es la cultura que se nos ha transmitido. No somos responsables de lo que se nos ha transmitido, sino de lo que vamos a dejar. Por lo tanto, si descubrimos que algo no está bien, pues tenemos que tratar de cambiarlo. Bien, pues como esto, muchas cosas fuimos descubriendo, 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 digamos el ninguneo de las mujeres en el mundo académico, en la cultura, en la escuela, en la educación. No es como, o sea, las convidadas de piedra. Estamos ahí, pero no se nos ve. La lengua, lo mismo, cuando, pues bueno, la lengua se ha hablado ya mucho, ¿no? Bueno, es que si decimos los hombres, queremos decir hombres y mujeres. No, aquello que no se nombra no existe, no nos apela, no nos interpela, no lo vemos. Y estamos, cuando hemos ido a las escuelas, hemos visto muchas veces situaciones en que la maestra dice, bueno, ahora los niños saldrán a jugar. Y las niñas dicen, ¿y nosotras? No saben si nosotras estamos o no estamos comprendidas en los niños. Bien, ¿qué hacer frente a esto? Este es el momento en que nos encontramos ahora, en España. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, pues mirad, frente a esto, la tendencia, digamos, y ahora esto os lo digo como socióloga, la tendencia que estamos observando y que ha sido en gran parte promovida desde el feminismo es la tendencia a ir deshaciendo los géneros. No voy a entrar en detalle en los términos sexo-género, porque imagino que conocéis la diferencia. Después, como tenemos un tiempo de debate, si alguien quiere que entremos más en detalle en eso, pues entraremos, porque además en este momento esto ha dado lugar a una gran confusión, a toda la confusión trans, etcétera, entonces hay que dejar claro que es cada cosa, sexo y género. En cualquier caso, nosotras no estamos hablando de los sexos, o sea, los sexos son una realidad biológica, no sabemos hasta dónde tienen una importancia decisiva en las culturas, ¿por qué no lo sabemos? Porque encima del sexo se construye el género y el género es un modelo social impuesto, impuesto muchas veces a sangre y fuego, es decir, que si tú te apartabas de lo que era el modelo de ser hombre o de ser mujer, podías tener unas sanciones terribles. Esto va disminuyendo y el feminismo ha ido rompiendo los límites del género femenino. Pues mi padre no quería que yo fuera a una universidad, por daros un ejemplo mío. ¿Por qué? No porque fuera especialmente machista, sino porque me decía, hija, es que tú lo máximo que podrás hacer en la vida es ser secretaria. Entonces, si has estudiado, pues te vas a frustrar más, si vas a la universidad, si tienes una profesión y luego no la puedes ejercer porque las mujeres, os estoy hablando de los años 50, entonces la situación era esta. Las mujeres no, maestras, como mucho, ni médicas había casi. Entonces, mejor no vayas a la universidad porque tu frustración será mayor, ¿entendéis? Esta era la situación. Bueno, pues yo quise ir a la universidad. Y como yo, pues muchas otras. Y fuimos. Y quien dice la universidad, pues dice conducir. Conducir un coche tampoco no era para nosotras. Y tantas y tantas y tantas cosas. Las profesiones, etc. Hemos ido rompiendo estas barreras. Por lo tanto, digamos, la igualdad primera es, quiero hacer lo que puede hacer mi hermano. Y esa fue la primera cosa por la que luchamos en la coeducación. Que las niñas tengan acceso a la cultura y tengan acceso a todo. Ahora, ¿qué pasó? Que después hemos visto que en la medida en que las mujeres hemos ido abriendo todo esto y ocupando espacios en el mundo público, bueno, los hombres no han evolucionado en la misma proporción. Que es algo normal en la historia. ¿Por qué? Los grupos dominantes tienen una serie de ventajas. Como tienen ventajas, no quieren que nada cambie, porque tienen miedo a perder las ventajas. Y se resisten. Pasó con la aristocracia, ha pasado con otros grupos humanos. Resistencia de los grupos dominantes al cambio. Porque un cambio puede implicar, y generalmente implica, perder tus privilegios de grupo dominante. Entonces, esto es lo que está pasando con los hombres. Pero claro, llegó un momento que nos dimos cuenta de que para llegar a la igualdad, no solo tenemos que cambiar las mujeres, tienen que cambiar también los hombres. ¿Por qué? Porque si no, pues seguimos viendo desarrollarse una violencia extraordinaria. En este momento, esto lo estamos sufriendo y sabiendo, porque antes ocurría, pero no lo sabíamos. Los maltratos, los asesinatos de mujeres, todo esto. Y entonces empezamos a fijarnos en los hombres. Y hoy tiene mucha importancia el que cambiemos la educación de los niños. Porque si no cambiamos la educación de los niños, no vamos a conseguir otro tipo de sociedad. Siempre será que las mujeres estamos teniendo que defendernos, teniendo que reivindicar. Y frente a esto, pues está saliendo esta cosa de que los chicos demostrar que pueden y que pueden, y entonces hacen estas cosas inimaginables de violaciones en grupo y firmarlas y enseñarlas como si esto fuera un gran triunfo. Y cosas semejantes. Entonces ahí nos dimos cuenta, y ahora no tengo tiempo de entrar en este detalle, después supongo que Amparo hablará más de ello. Hay que cambiar la educación de los niños, porque en los niños todavía lo que inculcamos es el guerrero, el estar por encima de todo, el tener que imponerse, el ser valiente, y junto a esto, la insensibilidad respecto al dolor ajeno, la incapacidad para la empatía. Esta cosa que vemos en la vida cotidiana. Tenemos a nuestra madre en el hospital, entonces las mujeres vamos desesperadas y las peinamos y las lavamos y las consolamos y las abrazamos. Y viene nuestro hermano y no sabe qué hacer allí. Bueno, ¿cómo estás mamá? Y al cabo de un ratito, pues tengo mucho trabajo. Ni siquiera respecto a alguien tan cercano como pueda ser tu madre o como pueda ser tu hija, pues muchas veces los hombres saben cómo reaccionar, cómo ayudar, cómo abrazar, cómo transmitir. ¿Por qué? Porque les hemos dicho que esto es de mujer y que por lo tanto esto les baja su condición de hombres poderosos. Y como tienen que ser poderosos, pues hay que cortar, digamos, los sentimientos de empatía y los sentimientos de ternura incluso. Y de aquí vemos que están ocurriendo cosas como la reducción, en muchos casos, de las relaciones entre hombres y mujeres a una sexualidad pura y dura que no implica en absoluto ternura o no implica dedicación o no implica cariño, etcétera, sino que, pues, es puramente una necesidad fisiológica, etcétera, tantas cosas. No puedo entrar en detalle en este tema porque no era este el tema, pero sí que es importante que esto lo tengáis presente. Hay que trabajar mucho con los niños. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, fijaos, hemos hecho el camino de las niñas que se las destinaba a su casa, por lo tanto, no necesitaban saber gran cosa, sino estar dedicadas a y dispuestas a siempre ayudar a los demás y a trabajar para los demás, pues las hemos llevado hacia lo masculino, lo que antes era considerado, que no es por esencia, es por hábito social, al mundo masculino. Hemos tenido que aprender. Justamente, antes se ha dicho de la conferencia de Beijing, bueno, pues yo estuve allí, muy, digamos, muy en el centro porque estaba entonces en un instituto de la mujer. ¿Qué dijo la conferencia de Beijing? Hay que empoderar a las mujeres. Era el momento de vamos a salir de nuestra miedo, de nuestro rincón, de nuestro no puedo y vamos a ser potentes. Y esto quiere decir educación, pero también seguridad nosotras mismas, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este momento lo que necesitamos es que todo lo que hemos aportado las mujeres de positivo a la humanidad se universalice también, por lo tanto, darle valor social y que los hombres puedan ejercerlo sin que eso sea en menos cabo. Os voy a dar un ejemplo porque si no lo que estoy diciendo sé que es muy abstracto. Mirad, vamos a menudo, bueno, se ha dicho antes, uno de los libros que escribimos con Amparo fue Balones Fuera. ¿Qué era Balones Fuera? Era después de haber observado muchos patios, la etapa que estábamos en el ayuntamiento, y ver que los patios escolares se habían convertido todo, prácticamente todo, en pistas de deportes. Por lo tanto, cuando salían a jugar niños y niñas, los niños ocupan las pistas de deportes y las niñas se quedan en los rincones porque no tienen espacio. Prácticamente, se han ido perdiendo los juegos de niñas porque antes los patios eran más jardinados, etcétera, y se repartían. Pero en el momento en que se convirtieron en pistas de deporte, el deporte, pues ya se sabe, es masculino. Y entonces, las niñas van por los rincones. Entonces, yo, bueno, cuando lo vemos con el profesorado, preguntamos al profesorado, oye, ¿esto te parece normal que las niñas no tengan donde jugar? Porque claro, no es solo que no puedan no tengan donde jugar, es que a través del juego se aprende a moverse, se aprende el dominio del espacio, se aprende que tú tienes derecho a ese espacio. Y las niñas están en un rincón, esto no lo aprenden, al revés, aprenden que los suyos están en el rincón y que es lo normal, ¿entendéis? ¿Qué te dice el profesorado entonces? Bueno, las niñas también pueden jugar a fútbol. Estupendo. Claro que pueden jugar a fútbol. Y estamos viendo en este momento en la sociedad que el fútbol femenino está tomando cada vez más empuje. Muy bien. Siempre que les enseñes a jugar, porque es que si no, claro, si quieres mezclar de pronto niños y niñas, será un desastre, porque los niños juegan bien, las niñas tienen miedo, porque el pelotazo, etcétera. Por lo tanto, hay que ponerlas al nivel, pero pueden jugar. Con esto lo hemos arreglado todo. Esto es lo que hemos hecho en la sociedad. Las mujeres hemos aprendido a jugar a fútbol, por así decir. Es decir, a tener profesiones, a trabajar en un ámbito público, a estar en la política. Esto es lo que hemos hecho. Pero fijaos que esto es solo una parte, es reforzar todo aquello que históricamente perteneció a los hombres y que ahora estamos tratando de universalizar. Pero es que hay toda la otra parte, la parte que habíamos hecho las mujeres, que se consideró que no era cultura, que se consideró que no era nada, que no era trabajo, aquello de preguntar a niños y niñas ¿y tu mamá qué hace? Mi mamá no trabaja. Y la mamá era la primera que se levantaba en la casa y la última que se acostaba y estaba todo el día trabajando. Pero esto no era trabajo. Bueno, pues no, esto es un trabajo y un trabajo socialmente necesario. Y el día que no tenemos este trabajo socialmente necesario, la sociedad se enfrenta a una serie de problemas brutales. Por ejemplo, baja la natalidad. Podemos decir, bueno, no importa, tenemos miles de personas llamando a nuestras fronteras y lo que hacemos es echarles a patadas. Podemos acoger a estas personas y no necesitamos tener tantos niños y niñas, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, hoy la natalidad en España está muy por debajo de lo que las propias personas desean. En las encuestas nos sale cuántos hijos quisieras tener, hijos e hijas, te sale pues aproximadamente tres, entre dos y tres y tienen una coma uno. ¿Qué pasa con las generaciones mayores? Las hemos aparcado y ahora en la pandemia hemos visto lo que pasa en las residencias. Y vamos a verlas corriendo y nos marchamos corriendo porque no tenemos tiempo. Bueno, por lo tanto, todo el tema del cuidado y del cuidado de las personas, pero también de la tierra, como se ha dicho antes aquí también, estamos en un momento en el cual vemos que el no haber comprendido que hay que conservar, que hay que cuidar, que hay que mantener, que hay que reproducir, todo esto nos está llevando a un peligro tan inmenso como de la posible desaparición de la humanidad. Entonces, o cambiamos nuestra mentalidad y damos valor al cuidado en términos muy generales o realmente corremos riesgos tremendos. Por lo tanto, a nivel del patio, ¿qué significa esto? Bueno, que las niñas pueden jugar a fútbol y están muy bien las que quieran, como los niños, los que quieran, pero al lado de jugar a fútbol tienes que montar en otro espacio que sea adecuado y suficiente pues un juego con muñecas o un juego con un corro o un juego con lo que sea, un juego de niñas, de los que han sido tradicionalmente de niñas y decir mira qué interesante y qué divertido y llamar a los niños y demostrarles que esto es muy divertido y muy interesante y demostrarles que no porque jueguen con una muñeca van a dejar de ser hombres sino que al revés descubrirán otra faceta porque los niños estimulamos la competición, la lucha digamos la emoción dominante en los niños es la confrontación vamos a ganarles lo del fútbol vamos a ganarles hemos ganado y señores que están en su silla bien sentaditos pero hemos ganado se sienten triunfadores porque este es lo que hemos estimulado en los niños ahora no hemos estimulado pues el que realmente ejerzan la ternura con las personas mayores con las personas con los niños y niñas con con sus amigas y amigos esto no esto era tema de mujeres entonces tenemos que revalorizar todo lo que han hecho las mujeres lo que sea útil y universalizarlo lo que ya no puede ser es que seamos otra vez las mujeres las que volvemos a casa a cuidar y entonces tenemos que trabajar a medio tiempo o no trabajar no esto ya no ya no vamos a permitirlo porque esto quiere decir hacerse dependiente económicamente y en una sociedad que acepta el divorcio cosa que me parece muy bien pues resulta que no puede ser dependiente porque te arriesgas pues a media vida a que te quedas sin trabajo sin familia sin nada por lo tanto las mujeres no vamos a salir del mundo público pero los hombres tienen que entrar en el mundo privado y esta es la vía para cambiar a los niños demostrarles que todo el universo femenino tiene mucho interés fijaos hay una cosa que me sorprende en realidad los niños en muchos casos es así porque a un niño pequeño tú le das una muñeca si tiene una hermana que tiene una muñeca pues realmente le interesa hasta que alguien le dice ¿cómo? tú una muñeca esto es de niña oh es de niña eres como una niña entonces ya no ¿entendéis? entonces hay que romper esto y hay que cambiar esto bien estos son los objetivos para mí en este momento de la coeducación que debemos que debemos enfocar en España ir hacia la desaparición de los géneros entendidos como modelos cerrados para cada sexo y que toda la amplitud de opciones humanas pues puedan ser adoptadas por cada persona sea hombre o mujer según sus deseos sus capacidades sus necesidades en cada momento una última cosa antes de cerrar porque se acaba mi tiempo ¿cómo estamos en términos de cómo está la coeducación en España en este momento? mirad no puedo entrar ahora en detalles y luego hay tiempo y queréis ya lo contaré ha habido un vaivén en las leyes un vaivén tremendo la ley del 70 permitió de 1970 permitió la escuela mixta fue un paso adelante después la LOCSE que fue la ley aprobada en el 90 la ley socialista aprobada en el 90 pretendió algo muy bonito pero que no supo cómo hacer y por lo tanto no se hizo que fue convertir en una transversal ¿por qué? pues porque esto no es exactamente una asignatura esto es una cultura un modo de estar unas relaciones que empapan las relaciones en las aulas entre el profesorado qué dibujos se van a colgar qué imágenes se van a ver qué historias se van a contar qué libros se van a leer qué cuentos entonces no es una asignatura entonces pretendió ser una transversal ¿qué pasó? toda la lógica curricular va por asignaturas y una transversal no se sabía cómo era ni qué era ni cómo hacerlo por lo tanto ahí quedó y no 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 progresó después vino la LOCE que borró todo esto no se llegó a aplicar fue la ley del PP que se discutió mucho pero como en el 2004 pues el PP perdió las elecciones entonces ya no se aplicó y luego vino la LOE y la LOE lo convirtió en una asignatura que era la educación para la ciudadanía y ahí había una línea que era sobre todo historia del feminismo historia de la igualdad las leyes etcétera bueno esta asignatura fue combatida por tierra, mar y aire de modo que se llegó a proponer por ejemplo en Valencia que fuera impartida en inglés porque así no se iba a enterar nadie de lo que de que se hablaba claro no había no había profesorado para dar inglés correcto esta asignatura y se tuvo que anular pero lo que se hizo fue quitar de en medio la asignatura con la ley siguiente que fue la ley BERT pues todo esto desaparece efectivamente de nuevo porque damos un salto para atrás y casi nos volvemos a meter en el franquismo y bueno ahora tenemos una nueva ley de educación la que se ha llamado la ley CELA y esta ley por primera vez abre toda una serie de espacios a la coeducación no solo en términos de los contenidos sino también en términos de que las mujeres participen mucho más en los niveles de dirección de la educación y de decisión sobre la educación esto completado por dos leyes que todavía están en trámite del Ministerio de Universidades que también van en el mismo sentido sobre todo la ley como se llama la LOSU abre digamos insiste mucho en el espacio de dirección que tiene que ser igualitario entre hombres y mujeres y en que se vaya a hacer que por ejemplo en los proyectos de investigación pues haya también un número de investigadores principales del orden del 50% etc. Más luego otra ley que es la de convivencia universitaria que va a enfoca un tema muy complicado pero que es importante que es todo el de los acosos que puede haber en términos en una universidad pues respecto a chicas o chicos porque también se dan pero sobre todo respecto a chicas es decir los chantajes que puede hacer el profesorado o el alumnado para obtener favores sexuales etc. de las chicas y esto también está en esta ley por lo tanto tenemos una legislación que abre la posibilidad ahora sabemos y acabo sabemos que las cosas no avanzan solo por leyes la ley es necesaria porque te da el marco de legitimidad pero si no es la población si no es desde los centros si no es desde el profesorado que se avanza en cambiar la cultura difícilmente estas leyes tendrán una efectividad difícilmente por lo tanto antes decía la diputada pues la cooperación no es solo un problema de los de los gobiernos y del dinero que destinan sino es una cuestión que toda la población de alguna manera tiene que asumir con diferentes formas etc. pero si hay realmente un empuje de toda la población la cooperación será de otra manera pues lo mismo respecto de la coeducación es decir que todas y todos somos responsables de que ocurra con la coeducación y de que en el marco de estas leyes que lo favorecen pues podamos avanzar gracias Muchísimas gracias Marina vamos a dar paso al siguiente espacio que compartiremos ahora con Álvaro compañero de Albuán y con y con Amparo Tomé ellas nos nos pasarán a aterrizar un poco más esta coeducación como terminaba ahora Marina